Son las dos y media, es la hora perfecta porque todo está en calma, todo está en silencio, todo el mundo está en su casa comiendo y tú seguramente estás comiendo también, así que te animo a que comas conmigo, déjate las noticias, déjate las desgracias y quédate aquí en tu canal de vídeos favorito porque esta casa que tenemos aquí marcada con el número 8B se va a abrir a continuación a ti y a todas las personas que nos acompañen porque vamos a enseñarla. Una casa tipo duplex de tres habitaciones, una de ellas en planta baja, las otras dos las tenemos arriba una casa donde vas a poder meter el coche si quieres y es que ya has visto que tenemos la puerta de garaje preparada pero realmente es tan fácil aparcar en la puerta, mira que cada vecino tiene su sitio, su espacio, es una calle muy tranquila y esto que tenemos enfrente es la trasera de un apartahotel, por lo tanto ni tienes coches, ni tienes maletas, ni tienes tráfico y muy importante para mí también, no tienes el carga y descarga de los productos de limpieza, de la lencería o de la alimentación del apartahotel. Así que echas las presentaciones y una vez que nos hemos ubicado vamos para adentro que te quiero enseñar donde vas a poder poner tu mesita, tus sillas, tu tumbona o por qué no esos jacuzzis que están tan de moda que yo es que estoy pensando que me voy a poner uno en mi casa este verano me haría muchísima ilusión. Si tú también eres de los míos, de los que quieres jacuzzi, déjamelo saber y el vecino de enfrente, bonita casa, dice Mauricio. Sí, la verdad que el vecino de enfrente, además de que lo conocemos además que son clientes nuestros, son buena gente y tienen una casa preciosa esta porque es antigua y la han reformado y esta porque no es tan antigua pero está súper súper chula que te decía, si estás viendo el directo, por favor, dale a los corazones, que sepa todo el mundo que estamos entrando a esta casa mira, el timbre está un poco afónico, se queda afónico, pero no pasa nada, es un dindón que nos avisa de que alguien viene. En este caso, eres tú, soy yo, es TikTok quien entra a esta vivienda una casa que se vende sin amueblar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido poner esta pequeña representación pues para que veas un poco que tenemos sitio para poner un sofá, que podemos poner un cheslón si así lo queremos o poner aquí otro sofá de dos plazas, tres plazas, como quieras. En este rinconcito los vecinos tienen una mesita para comer, puede ser redonda, puede ser cuadrada pero esta familia no comía en el salón, ahora te diré dónde comía esta familia. Obviamente la casa no es de las antiguas que enseñamos, así que ya has visto que tenemos ventanas de aluminio tenemos mosquiteras, las luces se cambiaron a LED y luego subiremos por esta escalera súper ancha, súper cómoda con ese mármol en tono blanco que bueno, que está súper, súper bien. Lo primero que nos encontramos una vez visto el salón, bueno espera que es que no te he enseñado el salón desde este otro ángulo, aquí, ahora sí, ahora sí te lo enseño. Oye, y para los más escépticos, la televisión la cuelgas ahí, pones ahí la tele, yo tengo en mi casa 85 pulgadas, si puedes y el espacio tico en la televisión que tenemos es un aseo, no, es un baño porque tenemos ducha. La luz, un poquito tenue, un puntito de luz aquí en el espejo vendría súper bien y ya sabes, estás viendo la tele, te apetece hacer tus necesidades pues no tienes que subir arriba, tienes tu cuarto de baño abajo. Que te rompes una pierna, que eres una persona mayor, que la casa es para tus padres, que ya son mayores y quieres habitación en planta baja pues fíjate la habitación que tienes aquí. Una habitación donde te caben dos camitas en el sentido en el que estamos grabando, pero donde podrías poner también una cama de matrimonio en este sentido si realmente es lo que necesitas. Además tienes armario empotrado, por lo que oye, sin ser una habitación súper grande, te puede servir muy bien de apaño o de arreglo si lo que necesitas es hacer vida en planta baja. Y si además tienes chismes, tienes enredos y tienes cosas que no sabes dónde guardar, como era esta mesita camilla y este patinete, lo metes en el armario que aprovecha el hueco de la escalera y todo va a estar recogido y despejado. La cocina, independiente, es de las tipo pasillo, pero espérate porque ahí al fondo el pasillo se ensancha. Huequecito para la nevera, sin problema, todos los muebles, ya los estás viendo, son de madera. La madera tiene una cosa buena y al mismo tiempo tiene una cosa mala y es que no se estropea. Entonces si la cuidas y la mantienes, lo bueno es que la vas a tener para toda la vida. Lo malo, que te vas a cansar de verla y la madera va a seguir estando en buen estado. Vitrocerámica y el hueco para el horno con el enchufe sin problema aquí debajo. ¿Qué pasa? Que esto es playa. En la zona de playa, pues antiguamente no me preguntes por qué no se llevaba a poner hornos. Es por eso que se sacó aquí un hornillo. El calentador está nuevo, se puso la semana pasada, así que está nuevecito y a estrenar. Y fíjate el patio trasero que tenemos aquí. Es un patio maravilloso, es un patio súper amplio y es un patio que se ha ido techando, bajo mi punto de vista, de más. Porque empezamos primero haciendo un armario para meter chismes, trastos, enredos. Bueno, vale, bien. Hicimos en obra un segundo cerramiento para poner la zona de lavadero. En su día aquí había un extractor porque teníamos una cocina de verano. Bueno, venga, vale, bien. Luego cerramos esta zona con aluminio porque no queríamos tanto sol por la mañana. Bueno, venga, te lo compro. Y ya de últimas se cerró esta zona con este techo móvil. Menos mal que por lo menos es translúcido. ¿Qué es lo que haría yo? Reducir un poquito. No necesitamos tanto cerramiento y es que es un patio súper grande. No sé decirte en metros. ¿Qué puede haber aquí? ¿25 metros cuadrados? No tengo ni idea. Pero desde arriba no desconectes. Quédate conmigo porque subimos a la planta alta y te voy a enseñar ese patio lo grande que es, las posibilidades que tiene y cómo lo tiene el vecino. No me estoy equivocando. Te he dicho que voy a la planta alta, pero es que esto es un vídeo en directo. Se está conectando gente. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Salir para enseñar la puerta y ahora sí volver a entrar y subir para arriba. Los que me conocéis, ya lo sabéis, tengo un problema y es que no sé leer los comentarios al mismo tiempo que estoy grabando e intentando hablar y narrar diciendo cosas con sentido. Así que que nadie se preocupe que en cuanto termine la visita le damos a los comentarios, los leo y los respondo. Cuando llego a las plantas altas siempre me pregunto cuál es la habitación principal. En este caso no tengo ni idea. Necesito que seas tú quien me ayude a saber si la principal es esta, que tiene balcón y cama de matrimonio, o si por el contrario la principal es esta, que tiene espacio para dos camitas y balcón también. En cualquier caso voy a empezar por orden con la primera que nos encontramos, la que se ha utilizado actualmente como habitación matrimonial, que tiene armario empotrado. Fíjate cómo está la carpintería, súper bien cuidada. Eso le pones un vinilo o le das una manita de pintura y lo mismo con las puertas y se queda nuevo. Y es un gusto tener este balconcito en el dormitorio que por un lado nos separa del vecino, por otro lado nos llena la habitación de luz, de brisa y por otro lado nos permite asomarnos y ver que todo lo que yo te contaba no era mentira. Mira cómo tiene el vecino. Si quieres poner tu mesita y tus sillas. ¿En detrimento de qué? De todo este cerramiento. Pero es que mira cómo lo tiene este otro vecino. Tiene una pérgola, tiene, vamos, es que si quisiera hasta una piscina se podía haber puesto. Nosotros lo que tenemos es un cerramiento, dos cerramientos y tres cerramientos. Construir es caro y es complicado. Destruir es rápido, es fácil, así que si quieres dale cuatro martillazos y por favor recupera el patio, que es una maravilla, es una pasada. Y si no lo vas a hacer, pues seguro que tienes tus motivos, los cuales yo respeto y no hay ningún problema. Esto es simplemente una opinión que no vale para nada porque sé que no me la ha preguntado ni me la ha pedido nadie. Dicho esto, te doy las gracias por estar aquí. Para los nuevos, yo soy Borja, esto es Maren Inmobiliaria y estás en tu canal de vídeo favorito. Nos queda por enseñar un dormitorio, pero es que hago un alto en el camino para enseñarte esta trampilla. Una trampilla que tú abres, pones una escalera y todo lo que es el tejado es una guardilla donde vas a poder almacenar, guardar, yo qué sé, subir chismes, enredos, cosas que ya no utilices. Y es que el tejado tiene un montón de altura. A ver, no, no se ve por aquí. La claraboya tiene toda la altura del tejado, pero no nos deja desde dentro saber cuánta. Cuarto de baño, váter, vide y bañera. Verás que está en buen uso, en buen estado. Lavabo, esto con un lavabo de doble. Báter, vide y bañera. Verás que está en buen uso, en buen estado. Lavabo, esto con un lavabo de doble seno quedaría maravilloso. Y si esas luces las sustituyes por un buen foco, bueno, esto es un espectáculo. Y ahora sí, ya casi por último, este dormitorio, el que yo creo que es el más grande de toda la casa, donde tenemos armario empotrado, donde podemos poner un armario vestidor de pared a pared, si queremos, y donde tenemos estas dos camitas que bien se podrían unir y hacer una cama de matrimonio enorme. Las vistas del dormitorio hacia otro balcón, sería el segundo, y a los vecinos de enfrente. Ya has visto el aparcamiento fácil en la puerta, ese soy yo. Buenos coches, buenos vecinos, gente normal de toda la vida. Y ahora sí, es el momento de girar la cámara. ¿Dónde está el botón? Nunca encuentro el botón de girar la cámara. Dame un segundo. Ahora, 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 girar cámara. Vale, ya tengo la cámara girada. Voy a ir mirando la claraboya. Lo que tiene es una cantidad de mugre abismal. Bueno, es que es una casa que está cerrada. Vamos a tener un poquito de benevolencia porque es que yo no me he comprado esta casa. Esta casa está en 20 y quien se la compre va a venir, va a pintar, va a limpiar, va a reformar. Así que, bueno, tampoco miga, tampoco pasa nada. Precio 119,950. No llega ni a 120. Sigo subiendo. Miga, tampoco pasa nada. Precio 119,950. No llega ni a 120. Sigo subiendo. ¿Dónde es? En San Pedro del Pinatar. Cuando subas para abajo te aviso. Claro, Charo, te voy a avisar sin problema. Voy a ver dónde puedo dejar el móvil y así estoy más cómodo, porque estoy aquí con una mano. Charo, no sé si sabes que hay una figura literal. Voy a ver dónde puedo dejar el móvil y así estoy más cómodo, porque estoy aquí con una mano. Charo, no sé si sabes que hay una figura literal recogida dentro de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Se llama Pleonasmo y es el mayor insulto para gente como tú, que se cree muy lista, pero en realidad demuestra que no tiene ni idea. Si lo buscas, luego me mandas un mensaje y me dices lo que has pensado, porque está recogido por la RAE, que se puede decir subir para arriba, bajar para abajo. Es una figura literaria que existe y las personas que la utilizamos lo hacemos conscientemente. No te creas que somos tontos y que tú eres la lista. Yo no soy tonto. Así que nada, Charo, un besito, ¿vale? Dice Miga otra vez. Cerrar los patrios solo trae humedad. Bueno, pues si tú lo dices. Vuestra casa inmobiliaria mucho más, muchísimo. No sé qué quiere decir eso. Hola Borja, buenos días. ¿Qué precio tiene? 119,950. Esto lo preguntaba Jordi. Manita de pintura y cocina nueva, decía vuestra casa. Efectivamente. Mira, no voy a leer más a Miga porque todo lo que pone son comentarios negativos. Dice Mireia que ¿dónde es? Esto es en San Pedro del Pinatar. Se corta. Jolín, lo siento mucho. El problema de los vídeos en directo es esto, que se cortan. Y se queda muy pillado. Ponían por aquí también, pues lo siento. A ver, lo de la conexión no depende de mí. Oye, qué pesado el Miga este, que ha visto todo el vídeo y nada más que ha puesto comentarios negativos. Bueno, por aquí volvíais a preguntar precio y a ver si hay algún comentario nuevo. Bajo otra vez para abajo. Buff, eres un campeón. Aprendiendo de tu directo. Pues un saludo para la inmobiliaria de TikTok, compañero, en Asturias. Aquí aprendemos todos los días y aprendemos todo de todos. Se corta todo el rato, no me lo puedo creer. ¿Y qué hago? Me voy a la calle. Bueno, pues lo que voy a hacer es cortar el directo y ya está. Si no se puede, no se puede. Decidme si aquí se... Si aquí va mejor. ¡Ay, mira! ¡Hola! Pero bueno, ¿qué estiramientos son esos? ¿Qué quieres salir en mi directo? ¿Es que te gusta a ti salir en el TikTok? ¡Hola, gatito! Pero qué cosa tan... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo se estira? Yo no soy muy de gatos. Como este gato pega ahora mismo un salto, me voy a apartar porque veo que va a saltar. Oye, ¿a dónde vas? Creo haber visto un lindo gatito. A ver si me va a meter en la casa, que a mí los gatos ni me gustan y como se ponga loco me da miedo. ¡Fuera, fuera! Ya se ha ido. Bueno, bueno. Son las cosas del directo. A ver si se ha ido. Oye, qué bonito es. Míralo. ¿Cómo va el tío? Oye. Tiene los ojos de color. No, se va. Se va, se va, se va. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Algo. Perdona, es que se está cortando. ¿Dónde es? Jolín, José. Lo siento un montón. Es en San Pedro del Pinatar. Dice María José. Ahora parece que va mejor. Bueno, pues ya está. Hay que hacer los vídeos en la calle porque si los hago dentro de casa no se escucha. Y Mari dice. Buenas tardes. Mari, buenas tardes para ti. Hijo, que te lo ha dicho de broma, hombre. No sé. Bueno, nada. Qué corto que luego subo el vídeo. ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Será que hay una botella de agua. Y que si quieres venir a ver esta casa te dejo 633-068-954. Ese es el teléfono de la inmobiliaria. Esto ya está en venta desde que yo te lo acabo de enseñar. Son tres dormitorios. Estamos en San Pedro del Pinatar detrás del Hotel Traiña. Ahí está viendo la H. Y la casa es en San Pedro. Sí, decía Lost in the Space. Vero, hola. Un saludo. Gracias por vernos. Lo que pasa es que me estoy despidiendo porque si entro dentro de casa y subo para arriba se corta la cobertura y si bajo para abajo pues me tengo que quedar aquí en la casa. Dice THR que quiere alguna casa cerca de la mezquita. Bueno, pues la buscamos sin ningún problema. Buenas tardes y bendiciones de Tecázar, hermano. Julián Rufo G. Buenas tardes. Gracias por vernos. Y nada, que yo estoy muy a gusto pero en algún momento tengo que cortar e irme. Ahora me he quedado aquí a la sombrita. Corre una brisa buenísima. Se está súper tranquilo. No pasan coches. Fuera se ve perfecto. Sí, totalmente. Alejandra, me encanta ver cómo venden las casas. Ojalá pudiera y te la compraba. A mí sabes lo que me gusta que yo no te la vendo. A mí no me gusta vender. A mí me gusta enseñar. Yo te enseño lo que hay y tú, si te cuadra la compra y si no te cuadra pues no pasa nada. Nayara, efectivamente. Estamos al ladito del hotel. Rafa, tenemos casas en San Pedro del Pinatar y en San Javier solamente. Eso, tú eres más de perrillos de abuela. La mejor zona de Lopagán. Mi currículum bien, Álvaro Villa. Bueno, pues pasanos tu currículum. Aquí estamos en crecimiento. Continuo, lo mismo un día hay una oportunidad para ti con nosotros. No sé, si alguien tiene alguna pregunta la respondo. En realidad podría irme pero es que estoy aquí súper a gusto. Y si no, pues me voy. Saca el gato que es más mono. El gato ya se ha ido. Ya se ha ido. Lo que voy a hacer es que se nos metiera el gato dentro de la casa y no pudiera sacarlo y tenga que llamar al rescate a Juan Amar. Y no sé si visteis ayer el directo que hice. Me quedé encerrado y tuve que llamar a mi compañera. Se me cerró la puerta y no podía salir. Menos mal que un vecino por el patio me escuchó, vino, me abrió, mi compañera también. En fin, un desastre. Antonio, gracias por unirte al directo. Bienvenido. No tengo ni idea de cómo va lo de los regalos. Es más, no me hagáis regalos porque luego me pone TikTok. ¿Tienes un saldo de no sé cuánto? Si yo no sé cómo se hace, si yo no he monetizado la cuenta. Al final, ¿qué te pasó en Hacienda? ¿Lo solucionaste? No, no lo solucioné, pero tengo una reclamación hecha que nos ha hecho el abogado que tengo cita previa porque, claro, los funcionarios de Hacienda sin cita previa no te atienden para ir a llevar el martes. Quería ir hoy, pero no podía, no había cita. ¿Tienes que venderme la Cizou? Pues yo te vendo lo que tú quieras. Ana María Ortiz dice que si voy maquillado. Es verdad. Parece que voy maquillado, pero no, es que TikTok te pone un filtro. Yo no entiendo por qué te ponen un filtro. Si yo no quiero filtro, no entiendo por qué TikTok te lo pone. O bueno, a lo mejor lo he puesto yo. No tengo ni idea, a ver. No sé cómo se... Mira, lo voy a dejar porque lo estoy liando. No sé si se pueden poner los filtros estando en el directo, pero no, no es maquillaje, es... es TikTok. Pero bueno, que también estamos en Instagram. Estamos también en Facebook y ahí subimos mucho más contenido. Seguidnos. ¿Puedes quitarlo tú? Pues no sé cómo se quita. La verdad que siempre he pensado que no me hacía falta, o sea, que no me gustaba verme con este filtro, pero no sé cómo se quita. Buenas tardes, Terremoto. Me encanta Terremoto. TikTok lo pone solo, dice María Nieves. Ah, Cizou dice que le venda la suya, que hay que venderla. ¿Dónde está tu casa? Dime dónde está tu casa y la vendemos. Venga, a ver si me dice este chico dónde está su casa. Gestionamos la venta y me voy. El nombre de perfil es un poco de NPC. No sé qué significa NPC. El precio de esta casa 119,950. Ah, Cizou dice que ya tengo su casa. Pues entonces dime quién eres, mándame un mensaje que no sé quién eres. El Opagán, no sé. Bueno, que nada, que ahora sí que me voy, que ya está. Que la verdad que también se agradece un ratito de descanso, un ratito de charla. Gracias a ti, Katy. Nos vemos en el próximo directo. Vamos a darle así todos a los corazones en la pantalla para que se llene la pantalla de corazones de despedida y nos vemos en la próxima, ¿vale? Cizou, mándame un mensaje que no sé quién eres. Gracias a esa persona que me está haciendo caso y está mandando corazones. 950.000 euros, 950.000 en San Pedro ni cubierta de oro. No tengo ni idea. Bueno, besazo, chao y gracias.